Puerto escondido Te llevo en mi pensamiento Puerto escondido Te llevo en mi corazón Olas color esmeralda Besan tus blancas arenas Ahí broncean sus cuerpos Sin paz de toda la tierra Paraíso escondido Refugio de enamorados Ahí refrescan sus almas Y sus cuerpos abrazados Ah, que recuerdo Puerto escondido Te llevo en mi pensamiento Puerto escondido Te llevo en mi corazón En el mundo eres famoso Por tu pesca deportiva El pez ve la juguetea Entre tus aguas tranquilas Es Bachojo y Carrizalillo La principal marinero Puerto Angelito Playas preciosas Para el cansado viajero Puerto, Puerto escondido Te llevo en mi pensamiento Puerto, Puerto escondido Te llevo en mi corazón Puerto, Puerto escondido Te llevo en mi pensamiento Puerto, Puerto escondido Te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón Caballero Es tu playa cicatela Para la gente atrevida Surfiendo sobre sus olas Ahí disfrutan la vida Ahí disfrutan la vida Eres cuna de pescadores Y de mujeres muy bellas Que adornan tu hermoso suelo De mi costa Puerto, Puerto, Puerto escondido 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 Te llevo en mi corazón Puerto, Puerto escondido 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 Puerto, Puerto, Puerto escondido Puerto, Puerto, Puerto escondido Puerto, Puerto, Puerto escondido Guaxaqueña